El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, realiza una reunión de emergencia que evalúa la tragedia del avión Malayo que cayó al este de Ucrania este jueves con 298 personas a bordo, incluidos los 15 tripulantes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó la víspera que es necesario hacer una investigación internacional exhaustiva y transparente sobre este siniestro. Desde Moscú, el presidente Vladimir Putin afirmó que Ucrania es responsable por la catástrofe del Boeing 777 de Malasia Airlines que cayó a tierra en la región de Donetsk. Esta tragedia no habría ocurrido si hubiera paz en esa tierra y en todo caso si las actividades militares no se hubieran reanudado en el sureste de Ucrania. Aunque Kiev acusa a las milicias separatistas de ser responsables del derribo del Boeing 777, éstas niegan tener equipos para derribar un avión que volaba a 10.000 metros de altura. Una reciente información del diario estadounidense The Wall Street Journal asegura que fuentes de la inteligencia de Estados Unidos comunicaron que la nave Malasia fue impactada por un misil superficie aire. Además de Malasia, Rusia, Australia, Holanda y otros países pidieron investigar el suceso. Estados Unidos también enviará un equipo a la ex república soviética para analizar las causas del desastre. Varios medios rusos, entre ellos el Canal 1 de la televisión estatal, afirmaron anoche que el verdadero objetivo podría haber sido el avión que trasladaba al presidente Vladimir Putin que regresaba desde Brasilia de participar en la cumbre de los BRICS.